Camino al altar Con tu vestido blanco que pronto lucirás Feliz me encuentro yo, tú como me verás Feliz también estoy de poder compartir tu amor que fue ilusión Y hoy frente al altar te curaré mi amor Y tú me jurarás que siempre me querrás Y todos gritarán mucha felicidad Señor, aquí estoy frente a tu altar Yo te quiero ignorar que ilumines mi amor Ya que hoy en este día consagro mi ilusión Señor, aquí estoy frente a tu altar Yo te quiero implorar que ilumines mi amor Ya que hoy en este día consagro mi ilusión Te pido por favor, nos protejas a los dos Gracias te doy mi Dios, ayúdame a entender Te pido por favor, nos ayudes a los dos Gracias te doy mi Dios, ayúdame a entender Porque hasta Dios la amó Y hoy también la amo yo Gracias, Dios la amable Gracias por ver el video.